Tiene casi 20 años y ya está cansada de soñar Pero tras la tormenta está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live, H del Canal Menos visitado of the planet, como vosotros ya sabréis Bienvenidos a la sección Road, tu hacerme millonario con un solo euro Esa sección donde hacemos apuestas a los partidos de la primera división española, señores y señores Y con tan solo un euro busco hacerme millonario Es complicado, pero bueno, nada será como ustedes esperan Aprovechamos también esta sección y las apuestas para hacer una pequeña previa de los partidos que se juegan en esta jornada Estamos en la jornada número 3 Así que vamos a ver cuáles son los partidos, señoras y señores Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, ahí estamos Así que vamos a ver Así que vamos a ver cuáles son los partidos de esta jornada número 3, señoras y señores Aquí están, me voy a hacer más pequeñito Para no estorbar Y bueno, pues iremos haciendo una pequeña previa, repito Mientras, pues vamos haciendo las apuestas y al final diremos cuánto se puede ganar por un euro apostado Los partidos del viernes a las 8 de la noche Posiblemente cuando estéis viendo este vídeo ya se está jugando este partido Sevilla-Celta de Vigo Un Sevilla que ha empezado realmente bien con Julen Lopetegui esta temporada Veremos si continúa así o no Contra un Celta de Vigo que la verdad perdió la primera jornada Pero la segunda la ganó Así que, bueno, pues demuestra ser un equipo que puede hacer cualquier cosa, ¿no? Así que, claro, favorito para la casa de apuestas El Sevilla con un euro con 53 por euro apostado Por el empate dan 4 con 33 Y por la victoria de Celta 6 euros Totalmente favorito el Sevilla Voy a apostar por el Sevilla Vamos aquí a arriesgar lo justo y necesario para conseguir el dineral A las 10 de la noche hay un auténtico partidazo Derbi Vasco-Atletic Club contra Real Sociedad Señoras y señores, un partidazo auténtico De esos que da absolutamente igual en qué momento de forma llegue La verdad que, pues el Atleti empezó ganando su primer partido El segundo lo empató La Real Sociedad no ha empezado de todo bien Aunque su segundo partido lo ganó con un gran gol de Odegaard Así que, bueno, pues comienzos Bueno, se puede decir que bastante decentes de ambos Bastante decentes Así que es un partido igualado Con el favoritismo de que el Atleti Club juega en su casa, ¿no? Por el cual pagan 2 con 15 por la victoria del Atleti Por el empate 3 con 10 Y por la victoria de la Real Sociedad 3 con 80 Aquí vamos a tirar por la victoria del Atleti Club Porque juega en casa, ¿eh? Con un par de huevos Seguro que aquí fallo, ¿eh? Porque es imposible acertar un puto derbi vasco Es imposible Los partidos del sábado a las 5 de la tarde Tiremos un Osasuna Fútbol Club Barcelona Osasuna, un recién ascendido contra el Barcelona Que empezó mal Pero la jornada pasada ya visteis El baño que le dio al Betis, ¿no? O sea que, pues ya ha cogido velocidad de crucero Veremos si la mantiene Osasuna en su casa siempre es un equipo peligroso, ¿eh? Una afición, pues, que se mete mucho en los partidos En un campo pequeño Así que, cuidado No se puede despistar el Barcelona Por la victoria de Osasuna dan 10 euros Que es un dineral Por el empate 4,75 Y por la victoria del Barcelona 1,35 Aquí, vamos a ir por lo seguro Y ojalá falle, la verdad, ¿eh? Victoria para el Barcelona A las 7 de la tarde Getafe, deportivo, a la vez El Getafe que necesita ganar Juega en casa ante un Alavés Que, bueno, pues ha empezado ahí Mejor que el Getafe, ¿eh? Mejor que el Getafe Y que, evidentemente, el favorito en este partido es el Getafe, ¿no? 1,78 3,30 por el empate Y por la victoria del Alavés 5,50, que es bastante dinero, ¿eh? Vamos a apostar por la victoria del Getafe Que ya va tocando que gane, ¿no? Ya va tocando No se puede permitir tantos fallos A las 7 de la tarde también hay un Levante Valladolid, ¿eh? El Valladolid que es el equipo Revelación por el momento, ¿eh? Con 4 puntos Se enfrenta a un Levante Que no ha empezado del todo bien Que buscará su primera victoria Levante Dan 2 euros por su victoria 3,50 por el empate Y por el Valladolid 3,80 Señoras y señores Vamos a poner Que gana Levante, va Con un par de huevos A las 9 de la noche Betis Leganés El Betis que necesita la victoria Como el comer Tras dos derrotas La última, sobre todo Apabullante Contra un Leganés Que, bueno, pues ha tenido un comienzo Ahí también, ahí, ahí, ¿eh? Tampoco está muy bien la cosa Que digamos Así que, pues Por la victoria del Betis 1,91 Por el empate 3,30 Por la victoria del Leganés 4,40 Es un partido complicado, la verdad Porque el Leganés es bastante putero, ¿eh? Y el Betis no ha empezado muy bien No ha empezado muy bien Voy a poner que gana el Betis, va Voy a poner que gana el Betis Partido del domingo A las 5 de la tarde Valencia Mallorca Valencia que no tiene un buen comienzo Contra un Mallorca irregular Que pierde y gana Gana y pierde Así que Por la victoria del Valencia 1,40 Por el empate 4,60 Y por la victoria del Mallorca 8,50 Aquí ponen como claro Favorito al Valencia Que yo creo que tiene que ganar Ya su primer partido Así que vamos a poner que gana el Valencia No se puede permitir más pinchazos A las 7 de la tarde Atlético de Madrid Eibar El Atlético de Madrid Que en casa no debería perdonar Ante un Eibar Que bueno Pues siempre Tiene buen equipo Pero que fuera de casa Baja más con respecto A los partidos en casa Así que Por la victoria del Atlético 1,40 Por el empate 4,20 Por la victoria del Eibar 10 euros Muy favorito al Atlético de Madrid Ponemos aquí otro 1 Veo demasiado 1 en la quiniela Así que no sé yo Si esto se va a dar A las 7 de la tarde Español Granada Cuidado El Español Que viene con el cansancio De la Europa League Se enfrenta contra el Granada Un recién ascendido Por la victoria del Español Dan 2,10 Por el empate 3,20 Y por la victoria del Granada 3,90 Un encuentro bastante Igualado El tema del cansancio Puede afectar al Español La verdad que tampoco Ha empezado muy bien En Liga No ha empezado muy bien Así que Vamos a poner un empate Aquí Vamos a poner un empate Y En el Villarreal Real Madrid Último partido El del domingo A las 9 de la noche El Villarreal Que bueno Pues Tiene buenos jugadores Pero tampoco Que haya hecho un buen comienzo Contra un Real Madrid Con dudas Ya sabéis Empezó ganando la primera jornada Pero la segunda Pues ya tuvo el pinchazo Contra el Valladolid Y el Villarreal Siempre es un rival Que da bastante guerra Da bastante guerra Nos ha jodido bastante Estos últimos años Aunque bueno Estos últimos años Nos ha jodido bastante gente No solo el Villarreal Así que Por la victoria del Villarreal Dan 3,70 Por el empate Dan 4,10 Y por la victoria del Real Madrid Que lo ven aquí favorito 1,87 Vamos a apostar A que gana El Real Madrid este partido Porque otro pinchazo Y lo mejor es que ya Cerremos el chiringuito En agosto En agosto Más pronto que nunca Señores Bueno pues Con un eurito La verdad que esta Semana no es muy complicada O sea No he hecho una apuesta Que dé mucha pasta Y bueno Pues por un euro Apostado Puedo ganar 354 euros Con 16 céntimos No mucho dinero Pero bueno Ya lo firmo Llegarme ese dineral Que para mí Pues es un buen dinero Es un buen dinero La verdad Para otros será una mierda Para mí es un buen dinero Así que le doy aquí Al botón de apostar Y ahí la mando No he arriesgado mucho La verdad Tampoco quiero hacer flipadas Tampoco quiero hacer flipadas Con esto y un bizcocho Me despido de la sección Recordándoos Que es fácil Apoyarla Si os gusta Me lo hacéis a ver En los comentarios Le dais al botón de me gusta Podéis hacer vuestras apuestas En los comentarios A ver quién es el más avispado Porque claro Si veo que alguien Tiene buen ojo Dame consejo Dame consejo Porque soy un torpe Apostando Así que nada Señores Si Repito Si veo que he fallado Alguna ya En el día de hoy Pues ya mañana Que pierda el Barça Mañana que pierda el Barça Porque he apostado Que ganar el Barça Pero si ya me da igual Pues que pierda Que pierda Feliz Navidad para todos Y nos vemos En un próximo vídeo A la Madrid siempre ¡Gracias!